Este martes podrían quedarse sin personalidad jurídica una 101 ONG. Según el argumento, estas han incumplido sus obligaciones establecidas en las leyes que le rigen ante el Ministerio de Gobernación, entre ellas la Asociación Misioneras de la Caridad. Según el documento, esta no está acreditada por el Ministerio de la Familia. Para funcionar como guardería, CDI, hogar de niñas y asilo de ancianos, no tienen permisos de funcionamiento del MINED para realizar reforzamiento de aprendizaje y que los estados financieros reportados al Ministerio de Gobernación no coinciden con los documentos presentados en la supervisión. Ha hecho el día a día la Asamblea Nacional, porque así es como lo hemos llamado, el día a día de la orden del día que ha retomado la Asamblea Nacional, estar de moda las cancelaciones de personería jurídica. Una vez que la Asamblea Nacional en su momento concedía a muchas personerías jurídicas, especialmente a la Iglesia Evangélica, pues hoy estamos viviendo en nuestro país cancelaciones de personería jurídica de un montón de asociaciones, fundaciones, sin fines de lucro, que de una u otra forma incidieron en el quehacer en nuestro país. Y digo incidieron porque eran asociaciones, organizaciones que llegaban al núcleo de la sociedad en nuestras comunidades, ¿verdad? Y de una u otra forma, pues estos organismos apoyaban según a lo que se dedicaban y a lo que estaban establecidas. Sin embargo, hay que ser muy sinceros, ¿verdad? Muchas de ellas, y lo voy a hablar de esa manera, muchas de ellas hoy están sin ninguna función y les están haciendo un gran favor en cancelarles su personería jurídica, porque algunas de ellas, pues, no están ejerciendo sus funciones, no están cumpliendo directamente con el Ministerio de Obración, con las condiciones establecidas en sus funciones como tienen que ser, a como hay otras, pues, que quedamos en incógnita de por qué son canceladas. Espinosa dijo que indirectamente muchas de estas cancelaciones generan desempleo. Muchas personas trabajaban internamente en el quehacer, lógicamente, de lo que estaban dedicadas estas organizaciones, porque, ¿cómo les podría decir? Ahí van conductores, van secretarios, ahí van asistentes, ahí van de todo, y personas que se dedican en el territorio, dentro de las comunidades, pues, en organizar lo que tenían que hacer dentro de esta organización, en lo que eran sus funciones. Noticias 12, Darlin Tellez.